El 90% del parque de transporte se acabó. Hoy lo único que le queda al país es el 10% para movilizar a 7 millones de venezolanos. Y no solamente en Caracas, en los 335 municipios y en los 23 estados. Vamos a estar en la calle con el transporte, no nos queda otra. Lo único que tenemos que perder es la vida, porque ya lo perdimos todos.